¿Qué es lo que se inscriben a la carrera? ¿Qué es lo que se inscriben a la carrera? En tanto, las y los destinatarios de esta asignatura de introducción a los estudios universitarios son todas y todos los estudiantes de las tres carreras que ofrece hoy nuestra Facultad de Ciencias Sociales. Es decir, trabajo social, sociología y ciencias políticas, cursamos en un pie de igualdad absoluta los mismos contenidos y los mismos dispositivos, y ahí se va produciendo este primer intercambio. Ahí vamos, ¿no? Ya como en la olla, mezclando los ingredientes y después nos iremos conociendo con particularidades, especificidades propias de cada profesión, de cada disciplina, pero hay un núcleo básico que está muy bien que así se defiende y se siga construyendo, vinculado a qué piensan las ciencias sociales en general, sobre la vida actual y cuáles son las alternativas de soluciones a los problemas sociales. Y ahí arrancamos apenas iniciado nuestro curso introductorio. En introducción a los estudios universitarios, ustedes van a encontrar que incluso cronológicamente es la primera actividad académica que van a desarrollar. El calendario ya lo habrán visto y si no lo vamos a ir actualizando por nuestras redes y nuestros canales institucionales de comunicación, pero allá por mediados de marzo, la primera actividad académica que te va a tener va a estar vinculada a esta asignatura. Su carga horaria es más bien acotada y eso no refiere a que sus contenidos no sean relevantes, pero verdaderamente identificamos que hace un tiempo esta parte, una serie de contenidos los tomaban distintas materias, pero ninguna en particular. Y allí aparece esta asignatura que tiene mucha potencia, en torno, reconoce como primer eje, el asunto de la universidad como institución pública que tiene una función en relación a promover el efectivo ejercicio del derecho a la educación. Entonces, hay un primer núcleo, un primer eje que está vinculado a la universidad, sus funciones, sus fines, su forma de organización, su dinámica cotidiana de trabajo, cómo funciona, porque muchas y muchos de ustedes, probablemente algunos ya han hecho alguna carrera universitaria, pero la mayoría viene todavía del colegio secundario. Y el colegio secundario y la universidad poseen reglas de juego distintas, tanto en la forma de estudiar, como también en la dinámica de las instituciones. Entonces hay un primer eje en introducción a los estudios universitarios que está vinculado a entender el devenir histórico de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Cuáles han sido los debates a lo largo del tiempo y cuáles son hoy los debates? Porque como cualquier espacio social, hay diversidad de miradas. La Facultad de Ciencias Sociales en general, y en particular nuestra asignatura, entendemos que la educación es un derecho, y por lo tanto desde ese lugar es que desarrollamos nuestros contenidos y nuestras modalidades de trabajo. En relación a este primer eje, hay un aspecto que es central, el de la institución en la Universidad Nacional de Córdoba y Facultad de Ciencias Sociales, que tiene que ver con un hito histórico, y ustedes podrán decir, uff, ya quedó a lo lejos, porque les voy a citar la fecha de 1918. Tiene que ver con la reforma universitaria. Una reforma universitaria que fue absolutamente trascendente y sigue siendo vigente hasta el día de hoy. En tanto, las incidencias que han tenido las y los estudiantes organizados allá hace más de 100 años, siguen teniendo mucho que ver en la forma en que se estructura, en la forma en que cotidianamente se desarrolla no solo la Universidad Nacional de Córdoba, sino las universidades públicas y en algún punto hasta algunas privadas también, de toda la región. La reforma universitaria de 1918 encuentra como protagonistas a las y los estudiantes, que se rebelaron contra un sistema educativo que no se actualizaba, que no tenía en cuenta los debates de su tiempo, en donde las cátedras eran vitalicias o se heredaban. Entonces, en esas situaciones problemáticas, las y los estudiantes desarrollaron una fuerte huelga, una serie de acontecimientos que iremos estudiando, y que para nosotros son muy vigentes, no solo como un hecho histórico, sino porque son vigentes y porque además las y los protagonistas son los estudiantes. Y le vamos develando un poquito esa perspectiva. Las y los estudiantes tienen que ver para nosotros como un actor central de todo esto. Los estamos esperando, los estamos pensando con mucho entusiasmo también, el inicio del 2021, en donde tanto ustedes como nosotras y nosotros llegamos con algún nivel de destreza en relación a la virtualidad. Recién Patricia decía, esperamos poder encontrarnos también de modo presencial, por lo general esta jornada nos encuentran hasta incluso compartiendo un mate, en un aula seguramente, pero bueno, el año que viene esperamos encontrarlas en un modo probablemente inicialmente virtual, y después de modo paulatino también mixturando algunas instancias presenciales. Y en relación al segundo eje que aborda, que hacen los contenidos de introducción a los estudios universitarios, nos tenemos que guiar y nos tenemos que orientar a las estrategias en torno a las prácticas de aprendizaje. Es decir, hay un primer eje que mira el contexto en donde la y el estudiante ingresa, que es la universidad, la facultad de ciencias sociales, cómo ha sido, qué hoy es lo que es. Y después hay un segundo eje en donde tratamos de mirar la particularidad, la singularidad de cada una y uno de ustedes, vinculado a las destrezas que se requieren para estudiar en la universidad. Les adelantamos, no es imposible, la mayoría no llega sabiendo estudiar adecuadamente cómo se debe hacer, pero de eso se aprende, se aprende a aprender. E inicialmente ya en el curso introductorio empezamos con eso. Para quienes vienen del colegio secundario tendrá que ver con técnicas de estudio, cómo abordar un material académico, cómo empezar a escribirlo, cómo se presenta un trabajo académico, cuáles pueden llegar a ser su cuerpo, sus reglas de juego, decíamos recién. Entonces, en relación a estos dos grandes ejes, la universidad como institución pública, que hace concreta y efectiviza el derecho a la educación, y luego el segundo eje que encuentra la y el estudiante como un sujeto singular, que también debe aprender de modo paulatino y cultural a cómo se estudia y las reglas de juego de la universidad, es que vamos a disfrutar enormemente estas 20 horas de juego. Es muy acotado, pero eso no quiere decir que no sea muy rico, y que después hay contenidos que ustedes han visto en el curso introductorio, las tres carreras juntas, que van a continuar viendo en primer año, en segundo, en tercer, y que incluso muchas y muchos recuperan en sus procesos de tesis o tesinas al final de la carrera. Así que, saludarlas, saludarlos, darles la bienvenida, decirles que estamos muy felices de poder realizar esta actividad, y esperamos que ciertamente nos encontremos allá el año que viene, en relación a construir nuestra facultad, a construir también nuestras profesiones, de la sociología, la ciencia política y el trabajo social, con un objetivo central, animarnos a pensar la universidad, animarnos a pensar el entorno de la universidad, y cuáles pueden ser las respuestas que estas tres disciplinas pueden ofrecerles a los problemas de nuestro tiempo. Muchas gracias.